...y a darnos la mano, todos estamos haciendo Perú. El área de desarrollo económico trabaja en tercer lugar con los productores de Cuyas. Y estoy con Rolando ahora que me va a contar un poco cómo se trabaja con los productores. Bien, inicialmente aquí en Oxapampa se desconocía todavía la crianza de Cuyas, pero a la fecha venimos manejando varios productores de Cuyas a nivel del distrito, en donde ya los productores han captado la experiencia, la tecnología, la transferencia de técnicas que vienen ellos mismos conduciendo. Ahora con la ejecución de este proyecto, las madres ya tienen ingresos económicos, en donde ya no solamente están cubriendo las necesidades económicas de su familia, sino también están ampliando ya sus galpones, puesto a que necesitan ampliar por la población, por el incremento de población de los mismos Cuyas. Hemos llegado al sector de Cuyas para conversar con los beneficiarios del proyecto de Cuyas. Estoy con Carmen, que me cuente, está muy contenta porque les está yendo bien, Carmen. Sí, justo les estaba contando que hace dos años nos dedicamos a la crianza de los Cuyas, gracias a la municipalidad que nos está apoyando con este proyecto, y que hemos podido aprender muchas cosas. Ahora, tú me contabas que antes de la producción de Cuyas tú no trabajabas, estabas en tu casa, digamos, con tu familia. Sí, así es, no teníamos una actividad para dedicarnos ahí. Me imagino que tu familia estará contenta ahora que además hay un ingreso extra en tu casa. Sí, claro, sí, estamos contentos todos. A continuación vamos a cortar los pasos para alimentar a los Cuyas, pero tú me contabas, Carmen, que tienen tres variedades de pasos, ¿cuáles son? El Guatemala, el Gramalote y la Chala de maíz. Y con eso se alimentan todos los Cuyas de ustedes. Sí, bueno, vamos a la corta entonces. Estoy con Paola y Gerber, hijos de Carmen, que me van a ayudar hoy a alimentar a los Cuyas. ¿Siempre ayudan a su mamá o solo porque he venido yo? ¿Quieren alimentarlos? No, siempre ayudamos. Ah, siempre. ¿Y qué les parece que su mamá me va a ser productora de Cuyas? Muy bien, gracias. Nos llegamos a la casa y trae más dinero. Y trae más dinero, dice. Muy bien. ¿Ya empezamos? Muy bien, vamos a ver. En Cuyasú estamos haciendo Perú. Ahora, Rolando me ha traído el sector San Alberto para conocer a Ida y que ya ha dado un paso más y tiene su propio galpón. Sí, ya la he tenido. Y me vas a enseñar tu propio galpón ahora. Ya no compartes con las demás productoras. No, es la propia. De ella, vamos. Sí. ¿Ese es el macho reproductor? Exacto, es el reproductor. ¿El que te llena el galpón? Sí, exacto. Aidee tiene este galpón propio hace solo seis meses, Aidee. Seis meses que yo lo tengo este galpón por el... Más que nada, doy gracias a la municipalidad por haber aprendido la... Por todo lo que te han enseñado. La crianza de los Cuyas. Imagino que Rolando fue una de las personas que más te motivó a tener tu propio galpón. Es el que me ha dado un ejemplo, que yo siga teniendo mis crianza propias y seguir para adelante y quizás llegar a una pequeña empresa. Ese es tu plan a futuro. ¿Quieres tu propia empresa y vender los Cuyas que tienes acá ahora criando? Quería vender en vivo y vender en comidas. ¿El dinero que estás ganando? ¿Lo estás invirtiendo acá o ya estás comprando algunas cosas? Estoy invirtiendo más en los Cuyas. ¿Mejorando tu galpón también? Exacto, voy a hacer mi galpón más grande porque ya ahorita está llenecita, como ves. Exacto, ahora tiene que crecer ese galpón. Exacto. Para hablar del desarrollo económico en Oxapampa, estoy ahora con Roger, que me va a contar un poco todo este boom de las frutas. Sí, efectivamente. Y aparte de eso, el café. La producción de café. Villarrica, que es un distrito de Oxapampa, ha sido premiado como el mejor café del mundo en Francia. Entonces, eso está bien arraigado aquí en la provincia de Oxapampa. Me imagino que cada vez hay más productores también. Efectivamente, cada vez más productores, mejorando los cultivos, mejorando las técnicas. Tecnificándose más. Tecnificándose. El desarrollo económico del Perú está en nuestras manos. Sigamos trabajando para mejorar la economía de nuestro país. Y apoyemos iniciativas que promuevan el desarrollo de más peruanos. Para juntos estar Haciendo Perú. En Oxapampa estamos... Haciendo Perú. ¡Bien! Programa la revisión periódica de tu instalación eléctrica. Aún cuando sea nueva, podría tener problemas por falta de mantenimiento. Herbal Sketch Todo el podcast. Póälle personas. Event Shadow. ¡Bien! Todo el podcast. Todo el podcast.